¡Cuidado! ¡Piedras! Casi nos matan las piedras que han caído. Vámonos de aquí. ¿Estás bien? Acabamos de bajar la pedrera. Estamos a salvo, ¿vale? Pero por poquito. Nos han pasado muy cerca. Vámonos de aquí. Esto es exactamente igual que el planeta de Superman. Allí arriba a tu izquierda hay un bloque de tiro y una fisura que da opción de asegurar. Con el corazón en un puño, macho. Esto de ahí arriba es un castillo de naipes. Es que cuando no depende de ti, sino que depende de que no se caiga. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!